Es importante esta seguidilla de reuniones y de activación que ha tenido la COPETEL para ampliar el servicio de cobertura, sobre todo de conectividad, no solo a barrios del Bolsón, sino también a otros sectores de la comarca, ¿no? Sí, buen día. En realidad, digamos que esto tiene que ver con una política que venimos adaptando de poner a COPETEL de cara a la gente y de cara a las situaciones de demanda y de necesidad que hay en distintos sectores sociales de la comunidad. Nosotros, obviamente, no tenemos respuesta para dar satisfacción a todas las demandas, pero sí vamos a analizar, vamos a tratar de canalizar esas demandas en la posibilidad de prestar servicios y se requieren inversiones importantes, se requieren acuerdos entre distintos sectores para poder dar ese tipo de respuestas, pero lo que estamos en primera instancia es analizando cada situación. Se ha hecho una inversión importante en distintos sectores del área geográfica del Bolsón, hemos llegado con fibra óptica y está ya disponible para ser utilizada en barrio Esperanza, se está avanzando sobre lo que es barrio Banavista, se abrió a la conectividad la fibra óptica que está sobre la ruta 40, que sería desde Bolsón hasta el límite, hasta el paralelo, un poquito más allá, sobre lo que es la ruta 40 en el área de la villa, digamos que da contra ese sector. Y vamos ampliando y avanzando en nuevos servicios y nuevas posibilidades para mejorar esta tecnología que tenemos en la tecnología de punta por el momento y a la cual también hemos favorecido con una promoción que se hizo la semana pasada y que dio un resultado fantástico en cuanto a migrar muchísima gente que tiene ADSL a esta tecnología que tiene mucho más capacidad de transporte, mucho más calidad en la medio de comunicación, mucho más ancho de banda y evidentemente termina siendo una de las soluciones a los reclamos que se ha tenido históricamente que tiene que ver con la calidad de la prestación de servicios de Copetel. Copetel tiene limitante del paralelo 42 en cuanto a prestaciones o puede avanzar, sobre todo por esta demanda siempre latente que hay allí, todas las golondrinas, el propio paraje entre los ruidos. Nosotros tenemos no limitaciones geográficas, las matrículas cooperativas son matrículas nacionales, no hay limitante, de hecho Copetel presta muchísimos servicios en 3 provincias, Chubur, Río Negro y Neuquén y no hay un condicionante geográfico. Sí hay acuerdos con cooperativas, por ejemplo en Golondrinas opera Costelo, que es la cooperativa de comunicación en el hoyo, a la cual nosotros respetamos y acordamos siempre trabajos conjuntos. Y sí tiene que ver tu pregunta con reuniones que hemos hecho ahora últimamente con familias, vecinos de paraje entre ríos que están carentes de todo tipo de comunicación y a la cual nosotros nos ofrecemos y nos ponemos a disposición para encontrarle una solución a esa problemática. En eso tuvimos reuniones, vamos a seguir teniéndolas y apuntamos también a que el municipio de Pueblo sea actor importante, necesitamos la presencia, necesitamos la acción y vamos en camino a, con un poco de acuerdos y consiguiendo recursos, vamos a llegar a, esperemos en breve plazo a dar solución a la problemática de ese sector. Y Laura, también en este sentido, ¿cuáles son los sectores que ya se han reunido con Golondrinas, con paraje entre ríos? ¿Qué es lo que tienen en carpeta para seguir avanzando en la conectividad? La comarca es una comarca que a priori parece ser muy conectada, pero en definitiva cuando vas a los papeles no es así, hay muchos bolsones que están carentes, como decía Marcelo, de comunicación, de telefonía incluso. Claro. Solamente agregar que la reunión del sábado pasado en el paraje participaron no solamente gente del paraje entre ríos, sino también de Radal y del Vallecito, que le dicen. Es una zona que en cuanto al cono de donde alumbran, digamos, las antenas es complejo y además ahí, bueno, estuvo en algún momento telefónica y que no responde a reclamos. Ahí hay una situación que vamos a tener que ir acordando y trabajando, por un lado con los vecinos y por otro lado con la posibilidad de que Copetel pueda seguir avanzando desde lo tecnológico y también en nuestros tiempos en cuanto a la planificación que tenemos para ir expandiendo la fibra óptica. La cooperativa nació en la provincia de Río Negro, en Bolsón particularmente. Entonces, bueno, también tenemos demanda de nuestra zona, puntualmente, además de Villa Turismo, como dijo Marcelo, que nos demandan pobladores que están más arriba, porque por ahora podemos cubrir los 100 metros que están cercano a la ruta. Falta todo el resto para arriba. Además, nosotros tenemos ya la parte de los repollos que estamos trabajando en acuerdos con la municipalidad para dónde poner la antena, tener la autorización, tener la autorización para la energía eléctrica que necesita la antena, que en todo eso ya vamos avanzando, todo eso ya está listo. Ahora falta la implementación porque el SPLIF necesita limpiar el camino, digamos, son cosas que sabemos que la gente tiene apuro para poder tener el servicio, pero que la implementación para nosotros tiene otros tiempos. Y además está el reclamo histórico del barrio Luján, que también es otro de los barrios que ya tenemos proyectado, ya está... Sobre todo Luján Norte. Todo Luján. Luján tiene servicio de telefonía y las personas que tienen internet tienen inalámbrico, con la torre del cementerio. Así que hace rato que viene el reclamo y nosotros, por un lado, primero se empieza haciendo el proyecto, se hacen todas las mediciones, el cálculo de los materiales, se va comprando los materiales y después hay que ver, a veces muchos de esos trabajos se hacen con una empresa que contratamos porque nosotros no tenemos todo el personal que quisiéramos para hacer todo a la vez. Entonces, bueno, son parte de los barrios que nosotros ya tenemos proyectado que esperemos que este año podamos cumplimentar todos. En Loma del Medio, según los últimos datos del censo, viven más de 800 familias. ¿También hay un objetivo y proyecto de competencia ahí? Nosotros, en Loma del Medio, hay como, a partir de que nosotros integramos el canal, hay dos grandes zonas que el canal llega con el otro sistema que es el DOCSIS, con el otro sistema de internet, que es el barrio Andén y del otro lado del río, barrio Usina. Y entonces, combinando, llegando a algunos nodos con fibra óptica, después se puede hacer todo el sistema de, o inalámbrico o por medio del cable modem que es el... Sin embargo, la opción más viable y rápida, incluso para Loma del Medio, hoy en día sigue siendo la antena del cementerio, que muchas veces no está acorde a las circunstancias. Históricamente había problemas con la conectividad energética, se caía la energía. ¿Esto se ha podido ir mejorando? Sí. Sí, una de las cosas que se ha hecho es tratar, y estamos trabajando en eso, para cambiar la conectividad de la antena, tanto se hizo en el cementerio, y se está haciendo para las torres de Saturnino y la torre de los repollos, que es llegar con la fibra óptica directamente hasta la antena emisora. Eso va a cambiar la capacidad de la antena, va a mejorar muchísimo el hecho de que esa antena tenga más posibilidad de emitir más ancho de banda, y eso es el primer horizonte que se está tomando, que es mejorar la calidad de emisión de las antenas. Bueno, me gustaría contarle y recordemos que estamos tratando de llevar conectividad, internet, como si estuviéramos abajo de la antena de Copetel, a zonas boscosas, con muchos conos de sombra, como decía Laura, que esto es muy complejo. Bueno, hay montones de factores que inciden, nosotros tenemos una geografía que, bueno, obviamente no la voy a describir, todos lo conocemos, cualquier obstáculo que se presenta entre la antena y la antena receptora cambia o dificulta la señal, no estoy hablando necesariamente de montaña, sino de árboles, un árbol altera y a veces impide la comunicación entre una antena emisora y una antena receptora, por eso tenemos muchos problemas. Pero bueno, nosotros a pesar de eso estamos tratando de mejorar todo lo posible, sabemos que es difícil dejar contento a todo el mundo, porque como vos decís, la geografía y la condición natural de nuestra zona afecta la posibilidad de que los servicios sean 100% eficientes, inclusive la fibra tiene una densidad de uso muy baja en muchos lugares, por ejemplo, tenemos que hacer en una zona, la Villa Turismo, tenemos que hacer 200 metros para vincular un usuario con otro, o sea, las distancias en relación al uso del cable que se invierte, termina siendo muy baja en cuanto a la cantidad de servicios que se conectan. Por eso a veces la magnitud de las inversiones son grandes y nos lleva a tener este tipo de atrasos o de situaciones donde no se puede dar respuesta inmediata. Eso los vecinos deben entenderlo, esta es una empresa que no tiene aportes que sustenten esto más allá de lo que se genera como resultado de la operatoria de los servicios, no tenemos crédito ni subsidios que hayan llegado hasta ahora a nuestra gestión desde el punto de vista de apoyo a la infraestructura, así que vamos haciendo lo que podemos con lo que hay. Marcaba la presencia territorial de Copetel en Neuquén, Río Negro y Chubut, sobre todo con el gas, y en este aspecto, estas plantas vaporizadoras de la línea sur que sin duda llega el gas natural a esta zona, ¿las van a poder mudar? Es complejo las...